Hola, hola, hoy les traigo una rutina para trabajar esos abdominales. Como siempre en pilates, todo el cuerpo trabaja de manera integral, entonces aunque estemos trabajando focalizadamente hacia los abs, igual vamos a estar trabajando todo el cuerpo. Así es que vamos a empezar. Acostados, boca arriba, con las piernas en mesa. Vas a ajustar talones como si estuvieras sosteniendo una servilleta que no se puede caer. Vas a colocar tus rodillas encima de tus caderas haciendo un ángulo de 90 grados y aquí quiero que presiones tu espalda en el piso para que no se vaya a arquear, ¿ok? Vamos a colocar las manos detrás de la cabeza, codos abiertos y vamos a respirar aquí tres veces. Inhalas por nariz, exhalas por boca y presionas esa espalda al piso. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, presionas la espalda. Vamos y deshamos. Nos preparamos para levantar la cabeza, inhalas, exhalas, leano, cabeza y hombros y hundes tus abdominales hacia la espalda. Presionas tus vertebras al piso y bajas. Pasemos 4 veces y subes 2, bajas, subes 3, bajas una más, subes 4, te quedas aquí, estiras tu pierna izquierda y bajas, vamos subes, estiras pierna derecha y regresas, vamos 3 y bajas, vamos 4, bajas, vamos 2 más, 5, regresas, vamos 6, te quedas aquí, rotación hacia tu rodilla, no quiero que cierres el codo, manténlo abierto, ok, y bajas, inhalas, exhalas, subes, rotación, abre codos, al centro y bajas, vamos 4 más y subes, rotación, tu hombro quiere topar tu rodilla, al centro y bajas, abdominales ya están on fire y subes, recuerda siempre en la locación, cordilla jala hacia atrás y bajas, vamos una más, nos queda inhalas, exhalas, subes, y giras, bajas, inhalas, a mi ya me duele, espero que a ti también, y subes, rotación, estiras piernas y brazos al centro y bajas, vamos a ver como te va en esta, y subes, y subes, y subes, rotación, y estiras tu brazo, jala hacia fuerte, tus piernas hacia arriba, y bajas, descansas, vamos, 2 más, inhalas, exhalas, elevas, aquí sufrimos juntos, rotación, y estiras, tratas de subir un poquitito más, al centro, y bajas, no queda una, inhalas, exhalas, elevas, y estiras, sustenta para la moto, y bajas, te quedas, abrazas esas rodillas, un ratito, hasta seguir trabajando, te quedas abrazando solamente una rodilla, haces flotar la pierna izquierda, elevas tu cabeza y hombros, presionas rodillas al pecho, inhalas, exhalas, cambias, 12, 11, 10, 9, 8, presiona espalda al piso, 7, 6, eleva hombros, 5, 4, 3, 2, respira, 1, abrazas, y bajas, recuerda que respirar te ayuda a oxigenar tu musculatura, y por ende, a que puedas resistir esa, una más, vamos a double leg stretch, el que hicimos hace un ratito, fue single leg stretch, double leg, rodillas, 90 grados, manos hacia, talones, presiona tus vértebras al piso, aquí es súper importante, vas a inhalar, exhalas, elevas, cabeza y hombros, y estiras, flexionas, flexionas, al pecho, y estiras, al pecho, y estiras, una más, estiras, abrazas, y descansas, flexionas, vámonos a single straight leg stretch, nada más que estirar las piernas al techo, presiona, sigues presionando la espalda, si aquí te cuesta un poquito mantener las rodillas estiradas, puedes semi flexionarlas, y está perfectamente bien, ok, siempre lo más importante es sentir tu cuerpo y trabajar a tu medida, inhalas, exhalas, elevas cabeza y hombros, vas a traer tu pierna derecha hacia tu pecho, y vas a bajar tu pierna izquierda, ok, posición inicial, vas a llevar tu pierna, tu rodilla derecha a tu frente, 1, 2, y cambias, 1, 2, vamos, 1, 2, 1, 2, vamos, 1, 2, 1, 2, tu espalda está súper estable en el piso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, una más, 1, 2, juntas ambas, flexionas rodillas, coloques tus manos detrás, y te elevas a un medio tícer, y bajas, inhalas, exhalas, elevas, cierras costillas, cuello largo, y bajas, lo hacemos completo, es decir, brazos, hacia atrás, inhalas, piernas juntas, exhalas, elevas, cabeza y hombros, y te vas elevando como una vez, sostén, para la foto, y bajas, y bajas tus piernas, nos vamos a colocar sobre glúteos, esquiones al piso, rodillas largas, palos, estiran hacia afuera, brazos hacia adelante, cuello largo, bajas, inhalar, exhala, enrolla cabeza, cuello, hombros, ombligo, hacia la espalda, espalda, stretch forward, tus manos jalan hacia adelante, mientras tu ombligo te jala hacia atrás, y subes vértebra por vértebra. Posición inicial, inhalas, exhala, vamos, bajas. Sientes como estiras toda la parte de atrás de tus piernas, y subes. Tu cuerpo de verdad te va a agradecer este ejercicio. Y bajas. Y regresas. Cierras tus piecitos, y vas a colocar tus talones juntos en el mat, pies en flex, rodillas semi flexionadas, puedes tenerlas aquí arriba, o puedes tenerlas un poquito más hacia abajo, como te sientas cómodo, dependiendo de lo que vamos a hacer, vas a ver. Entonces, manos detrás de rodillas, espalda larga, vas a inhalar, exhala desde el centro de tu espalda, te vas a dejar caer hacia atrás, sin que se broten tus abdominales, manteniendo el control, y talones jalando hacia afuera. Cuando sientes que ya, o que te cuesta un poquito más, subes, ¿ok? Siempre cerrando esa musculatura abdominal hacia el centro y hacia atrás. Recuerda que en pilates trabajamos los músculos desde la parte más interna, esa parte que está junto a los órganos, ¿ok? Entonces, por eso es que la musculatura es súper consistente, no solamente en la parte exterior o superficial. Vamos, inhalas, exhalas hacia abajo. Y subes. Ahora soltamos brazos, o si es que quieres trabajar todavía con el apoyo de tus piernas, está perfectamente bien. Baja a inhalar, exhalas hacia abajo. Tiembla un poquito, cuello largo. Y subes. Una más. Inhalas. Exhalas, bajas. Baja, 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 baja. Y subes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con unas rotaciones, para trabajar también esos oblicuos y esa cintura. Inhalas. Vamos a juntar las palmas de las musculas. Inhalas. Tu cuerpo está largo y fuerte. Palones tiran hacia adelante, exhalas hacia atrás. Llegas hasta un punto en el que te cuesta un poquito y rotación. Manteniendo musculatura abdominal hacia adentro. Hacia el centro y derecha. Creciendo por la cordilla. Creciendo por la cordilla. Hacia el centro y arriba. Lo hacemos dos veces más. Inhalas. Exhalas. Te ves caer hacia atrás. Hacia el centro y derecha. Y derecha. Recuerda la elongación. Hacia el centro y derecha. Hacia el centro y derecha. Hacia el centro y regresas. Hacia el centro y regresas. Glúteos. Femoral. Y también trabajas tus rectos abdominales. Los famosos cuadritos de sal. Como la tabletita de chocolate que tenemos aquí. Vas a inhalar. Presionas hombros en el piso. Tu cuello está largo hacia atrás. Tu glúteo jala hacia adelante. Exhala. Elevas pelvis. Pero no quiero que busques hacer un arco. Quiero que mantengas tu cadera en la misma línea de tus rodillas y tus hombros. Cuando estás aquí fuerte y largo. Vas a empezar a sentar tus vértebras en el mat. Una a una. Piensa que estás acostado en la arena. Y que cada vez que bajas un poquito más. Asientas un poquito más tus vértebras y se quedan ahí marcadas. Baja a inhalar. Exhala. Elevas. Y bajas. Inhalas. Exhala. Elevas. Tres. Cuello largo. Tu cuello no tiene presión. Y bajas. Una más. Subes. Cuello largo. Y bajas. Abrazas. Rodillas. Elevas cabeza y hombros. Y te elevas para Rolling Like Owl. Hacemos tres Rolling Like Owl y hacemos tres Seal. ¿Ok? Rodillas al pecho. La espalda está redondita. Codos hacia afuera. Te dejas caer hacia atrás. Uno. Dos. Uno más. Tres. ¿Ok? Vámonos. Así. Manos por debajo. Agarra los tobillos. Y vamos a hacer tres aplausos con los pies. Un. Dos. Tres. Te dejas caer. No toca cuello atrás. Un. Dos. Tres. Y vuelves. Entonces. Un poquito sin impulso. Mucho core. ¿Ok? Vamos. Un. Dos. Tres. Hacia atrás. Un. Dos. Tres. Y vuelves. Ahí nos quedó mucho impulso. Vamos una más. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Te quedas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio más. Manos abiertas al ancho de hombros. Rodillas abiertas al ancho de cadera. Solo para darle un poquito de movilidad a tu espalda. En caso de que. Eh. Con tantos abdominales. Que hayas. Quedado. Un poquito por ahí tenso. ¿Ok? Desde la línea media de tu espalda. Vas a empezar a crecer una montañita. Dejas caer. Tu cabeza. Y regresas a posición neutral. Y haces lo contrario. Esta vez haces como una. Un. Un hueco. Por decirlo. Siento de espalda. Un ancho. Posición neutral. Y te elevas. Neutral. Y vueltas. Posición neutral. Y te quedas. Te vas a sentar sobre tus isquiones. Recuerda siempre. Si. Recuerda siempre cambiar cual pierna pones adelante. ¿Ya? Vas a estirar tus brazos hacia afuera. Espalda larga. Y desde tu tronco vas a flexionar. Vas a hacer una flexión lateral. ¿Ok? Y vas a hacer un arco iris con tus manos de arriba. Para estirar todo este lateral izquierdo. Tu glúteo izquierdo jala el piso. Tu cabeza no cuelga. Está en medio de tus hombros. Y regresas. Estiras brazos de Spina Stretch side to side. Y haces lo mismo hacia el lado contrario. Puedes hacer más repeticiones de las que yo hice hoy. Siempre garantizando que la calidad de cada repetición sea excelente. ¿Ok? Es decir, no necesariamente queremos muchísimas repeticiones. O sí. Siempre y cuando sean de mucha calidad. Y te quedas yema de los dedos al piso. Cierras tus ojos. Vamos a inhalar todo lo bueno. Y vas a exhalar todo lo que no te hace bien. Un aplauso para ti. Por haberte dedicado estos minutos de trabajo y de salud. Para hoy, para mañana y para tu súper largo plazo. Así es que ahí lo tienes. Tu rutina de pilates. Y como siempre, si es que quieres ganar premios, tienes que enviar un más premios. Tienes que enviar un correo electrónico a concursos arrobatiatv.com.es con tus nombres completos, tu número de celular y tu número de tarjeta más. Y de ahí, estar pendiente de lunes a viernes, 7 de la noche y domingo, 11 de la mañana, para saber si es que ganaste. Así es que me cuentas y déjame aquí abajo saber si es que sentiste esos abdominales trabajando. Y si es que no lo sentiste, escríbeme para decirte cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal de Tía TV!